Ingrata mujer amada Con todito el corazón Ingrata mujer amada Tú siempre has apreciado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Así Al alejarme de ti Te pido que me perdones Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de todos corazones Nunca nazcan los rencores Te pido que me perdones De un corazón que es amado Te pido que me perdones Te pido que me perdones De un corazón que es amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado A ver que te dice Gerardo Ingrata mujer amada Yo te entrego mis amores Y nunca pienses Cholita Que en mi existan los rencores Segundita compadre ¡Eso, Alejandro! ¡Eso, Alejandro! Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Así Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de todos corazones Para al alejarme de ti Para alejarme de ti Te pido que me perdones Que de todos corazones Nunca nazcan los rencores Y que de todos corazones Nunca nazcan los rencores Te pido que me perdones No ha de quedar olvidado ni tampoco despreciado, no ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado.